5, 4, 3, 2, 1, ¡dale! Y derecha 5 muy larga, se abre, para izquierda 6 sobre salto, 80, puesta abajo derecha 6 sobre madén, para abajo izquierda 5 larga, se cierra sobre rasante, sigue a la derecha, 50, izquierda 3 se abre, 80, se cierra, giro 3 se abre, 6 muy largo, a la frena derecha 4 muy larga, se cierra, ojo, 30, escuadra derecha peralte, 50, derecha 6 larga, para izquierda 6 sobre rasante, se cierra, 40, sobre rasante izquierda 2 se cierra larga, 80, derecha 5 sobre madén larga, se cierra sobre rasante, para izquierda 2 larga, 40, giro, no se ve, derecha 2, y derecha 6, sigue a la izquierda, 80, se cierra derecha 2 muy larga, y sigue a la izquierda sobre, a fondo rasante izquierda 6, se cierra 5, 40, 40, no se ve, izquierda 3, se abre 6, muy muy larga, se cierra sobre bache, y rasante, para derecha 6, para izquierda 6 muy larga, se cierra sobre salto, frena, sigue al centro sobre salto, para izquierda 4 y derecha 4, 60, giro, no se ve, derecha 2, se cierra sobre rasante, para izquierda 3 muy larga, se abre 6, y sigue a la derecha sobre rasante, izquierda 6, ojo derecha 4, frena, 30, rasante, e izquierda 2 sobre badén, para giro derecha 2, estrecho, para izquierda 1 larga, se abre 6 sobre salto, y badén, derecha 3, derecha 3, se abre sobre rasante, derecha 3, se abre sobre rasante, para izquierda 4 larga, sobre rasante, para giro derecha 6, sobre badén, para fondo rasante derecha 6, muy larga, se cierra 5, 60, no se ve, horquilla derecha, 50, no se ve, horquilla izquierda, se abre, 50, derecha 5 larga, para giro, e inmediatamente izquierda 4, para derecha 4, no atajes, e izquierda 4 larga, no atajes, se abre, 60, rasante, rasante izquierda 3, se cierra, no atajes, estrecha derecha 6, sigue a la izquierda, 80, no se ve, horquilla derecha, muy cerrada, no atajes, puesta arriba, 50, vaya izquierda 6, para derecha 5, se abre sobre rasante, 60, frena derecha 5, no se ve, horquilla abierta izquierda, se abre, puesta arriba, izquierda 6, muy larga, 70, sobre baches, izquierda 6, a la derecha 6, sobre baches, salto largo, izquierda 6 larga, se cierra, salto sobre rasante, frena, 100, giro, no se ve, horquilla abierta derecha, se cierra sobre cruce, para beta, 60, paramos.